En un comunicado a la opinión pública de Tres Puntos, los miembros del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó le exigieron al gobierno garantías para los líderes sociales del departamento. Ante las amenazas sistemáticas contra los líderes del Comité Pro Defensa de Belén de Bajirá y el vil atentado de que fue víctima el compañero Henry Chávera Robledo el 21 de mayo del presente año, bajo la mirada cómplice e indolente de las estructuras del Estado colombiano, el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó en solidaridad con estos luchadores sociales y el pueblo que representan comunica. Primero, rechazamos de manera categórica y con gran indignación el atentado contra el destacado dirigente Henry Chávera Robledo y las amenazas a los otros líderes sociales por reclamar los derechos del pueblo en la perspectiva de construir ambientes que posibiliten el ejercicio pleno de la soberanía del Chocó en la totalidad de su territorio, conforme a las múltiples decisiones que han proferido diversos organismos del Estado colombiano en favor de nuestro departamento. Segundo, teniendo en cuenta que estos hechos de violación a los derechos humanos pueden tener origen en la falta de decisión de las autoridades del Estado para devolver dicho territorio al departamento del Chocó, exigimos que se cumpla con dicho propósito a la mayor brevedad posible. De igual manera, garantías reales de seguridad para los líderes a fin de evitar que la situación empeore con el paso del tiempo. Tercero, dado que en este contexto quienes reclamamos justicia y equidad para el Chocó nos sentimos igualmente amenazados como efecto del voraz apetito expansionista antioqueño, invitamos a la institucionalidad nacional, regional y local, así como a todas las organizaciones que luchan por la vida, los derechos humanos y la libertad en general, a realizar un gran encuentro por la soberanía y la gobernabilidad en el territorio de Belén de Bajirá, como un ejercicio de recomposición del tejido social, la paz y la convivencia. Un pueblo unido, a la paz se ha vencido, vamos pueblo carajo, vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo, el pueblo no se rinde carajo. Por otra parte, Modesto Cerna, asesor de paz de la gobernación del Chocó, exigió a las autoridades celeridad en las investigaciones del atentado en contra del líder social Henry Chaverra. Le permitan conocer a todos los colombianos quienes son los responsables de este vil atentado, porque creemos que no se puede seguir pretendiendo cegarle la vida a líderes sociales como los del departamento del Chocó y de todo el país. Los líderes sociales no se les puede pretender asesinar, ellos son ese pegante, ellos son el puente, ellos son la esperanza de tener un posconflicto exitoso o posacuerdo exitoso en Colombia. Y si se sigue asesinando a los líderes con esas estadísticas que hemos conocido de medicina legal, de la defensoría del pueblo y de otras instancias que trabajan en pro de estos líderes sociales, nos vamos a lamentar en el país. Por favor, Colombia y grupos armados al margen de la ley, delincuencia común organizada, no sigan asesinando a los líderes sociales, ellos defienden, son los intereses de sus comunidades, esa es la esperanza del posconflicto. Y si los asesinamos, tengamos claro que también estamos asesinando al proceso de paz. Cerna resaltó que cegarle la vida de quienes defienden lo legal es un acto de brutalidad. Ahí lo que hay es todo un derroche de brutalidad, pretender cegarle la vida a alguien es prácticamente no solo matar a esa persona, sino a su familia y más y menos un líder que interpreta el sentir y el querer de todo un departamento que tiene claro que Belén de Bajirá es del departamento del Chocó. De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, en el Bajo Atrato hay cerca de 60 líderes indígenas amenazados por los grupos al margen de la ley.